Subriel Matías ha vuelto a noquear, y amplió su récord de nocauts a 20 victorias con 20 nocauts. Un récord de victorias que es perfecto, pero esta victoria del pasado sábado, sin duda, es la más importante de su carrera, ya que se enfrentó a la promesa más grande de Uzbekistán. Quien previo a esta pelea estaba invicto con 20 nocauts en 23 peleas, un noqueador nato, pero literalmente le hicieron tragar de su propia medicina, al punto de que se vio obligado a decir no más. En mi opinión, esta fue la pelea de la noche, debido al contraste de momentos vividos, y a la previa que fue una absoluta locura. En el pesaje, Ergachev subió con un látigo en la boca, como que dando a entender que lo iba a castigar, y esto cayó muy mal en la comunidad boricua y afroamericana, ya que dio pie a otras interpretaciones. Pero en el ring, Subriel hizo que Ergachev se tragara sus palabras, aunque al principio Matías la pasó verdaderamente mal, y es que el Uzbeko parecía tener el control absoluto de la situación, conectando manos de mucho peligro. Incluso hizo trastabillar a Matías con un golpazo en el plexo solar, apenas empezada la pelea. En este mismo primer round, le metió varias manos de mucho peligro que hicieron sentir un poco a Subriel. Su boxeo estaba siendo indescifrable para Matías, y es que el boxeo de Ergachev depende mucho de la distancia, que trata de mantenerla en todo momento con su jab, algo que aparentemente incómodó a Subriel, porque no le permitió entrar en su guardia. Se estaba peleando como el Uzbeko quería, y Matías no encontraba la forma de contragolpearlo, ni de achicarle los espacios. Este primer round fue un completo monólogo de Ergachev, y lo llamativo estaba siendo el cómo Subriel aguantaba esos bombazos. Porque la técnica de golpeo de Ergachev, si bien lo exponía por tener una guardia baja, le daba más proyección a sus golpes, lo que hacía que fueran más letales. El segundo round también empezó con un monólogo por parte de Ergachev. Sin embargo, Matías demostró que es el rey del engaño, porque no es que no tuviera ideas, ni un plan para neutralizar a Ergachev. Lo que pasó fue que se tomó el tiempo para estudiarlo, y atacar solo cuando tenía descifrado el boxeo de Luzbeko. Lo que hizo Matías para anular el jab de Ergachev, fue empezar a poner presión con una guardia alta y bien cerrada, lo que le permitió anular todos los golpes rectos de Luzbeko. El único problema era ese gancho de derecha que podía entrarle, pero conforme avanzó la pelea, Matías cada vez fue más efectivo en su presión, lo que anuló completamente este gancho, y todos los golpes curvos que lanzó Ergachev, ya que cuando Luzbeko quería conectarlos, Matías ya estaba dentro de su guardia, dejándolos sin espacio y conectando sus golpes en corto, que fueron absolutamente demoledores. Y es que literalmente con este ajuste, Matías dejó sin idea a Ergachev, que luego de esto valió a Ergachev, porque no tuvo respuesta. Aunque hay que decir que esto no sería tan efectivo si Ergachev se hubiese movido lateralmente buscando espacios para contraatacar o desplazarse, o si es que usar el clinch cuando Matías le cerrase los espacios. Pero el Luzbeko no sabía pelear de esta forma. Él es de escuela soviética, y se notó la falta de entrenamiento para este tipo de estilos. Razón por la cual se evidenció que no entendía qué estaba pasando, fue una situación totalmente nueva para él, mientras que Matías fue haciendo más intensa esa presión. Y quiero mencionarles que hay una cualidad que me tiene muy asombrado de Matías, y es que es el único boxeador en el mundo junto a Deontay Wilder que les he visto tener tanto poder en golpes con tan poco recorrido. Los golpes en corto que conecta Matías no parecían tan contundentes, pero realmente sí lo eran, aunque no serían tan efectivos si Ergachev no se hubiese prestado a ese juego de intercambiar golpes en la corta distancia. No sé si por orgullo o porque realmente no sabía qué hacer, pero fue un tremendo error. Creo que no estudió bien a Matías, porque de haberlo hecho sabía que todo aquel que se atrevió a hacer esto con Matías, acabó en el hospital. La pelea desde ese ajuste fue un completo monólogo por parte de Matías, que fue de menos a más, mientras que Ergachev por cada round que pasaba recibía más golpes, y no tenía respuesta. Aunque vi que algunos estaban comentando que se cansó, y que por esto estaba luciendo tan mal, pero la realidad es que ese no era un síntoma de cansancio. La paliza fue tan grande que al final en su esquina subió a su promotor a pedirle que por favor parase en la pelea. Obviamente Ergachev por su orgullo de peleador no quería, pero menos mal que al final dijo no más, porque los síntomas que mostró sobre el ring eran de una contusión cerebral severa. No tengo dudas que Luzbeco acabó en urgencias, y que esta pelea de seguir tendría un peor desenlace. Y es que si no la detenían quizás Uri lo dejaba en coma, y esto no es ninguna exageración. Ya vimos lo que pasó hace unos años, en su pelea contra Maxime Adachev, donde el vergonzoso hecho de no detener la pelea a tiempo le costó la vida a Maxime, que tenía un futuro prometedor. Pero al finalizar la pelea Subriel llamó a Teófimo, y a otros 140 libras para enfrentarlos. Contra todos estos que llamó, creo que le ganaría la mayoría, pero obviamente Subriel no es invencible. Me parece que a él iría bien contra boxeadores como Prograce, que permiten que les entren en la guardia. O contra Teófimo, que da algunos espacios, y que se presta a la guerra cuando está enojado. Pero contra alguien como Devin Haney, no sé si es que lo podría descifrar. Y es que este tipo de boxeadores por su estilo le serían muy complicados, ya que sería difícil que los tenga en una distancia de peligro. Sin embargo, nunca hay que subestimar a alguien como Subriel, porque suelen ser de esos boxeadores que terminan cerrando bocas. Pero dime, ¿crees que Subriel le puede ganar a todos los boxeadores que llamó? ¿O contra cuál de estos lo ves perder?